Saludos electores, Melissa Correa con el resumen informativo de hoy. Leno de la Junta Central Electoral aprueba voto automatizado con conteo manual. Además, ¿qué tanto sabes del Viernes Negro? Aquí algunos datos interesantes. Y conozca a la joven de San Cristóbal, que a pesar de padecer cáncer, sostiene a su familia económicamente. En las internacionales, mujer ordena a sicarios matar a su madrastra. Conozca aquí el origen del pavo que se come en Estados Unidos en la celebración de Acción de Gracias. Y Facebook e Instagram se caen en varias partes del mundo. Y por supuesto que para enviar estos y otros detalles, solamente debe de acceder a nuestro portal web hoy.com.de o a través de nuestras redes sociales.